Broncas entre Vitocho y Mocha García Naranjo, partidaria de Verónica Mendoza, por llamado a la insurgencia. Un duro debate tuvo Víctor Andrés García Belagunde y Aida García Naranjo, dirigente de Nuevo Perú, quien defiende acérrimamente el llamado a la insurgencia que realizara la candidata presidencial Verónica Mendoza. Aida Naranjo se mostró a favor del informe de Amnistía Internacional y afirma que ha existido racismo en las muertes en las protestas en Puno. Entonces, que por supuesto las normas y el Estado de Derecho lo permiten. Estamos nosotros con un gobierno del 2%, no debemos de mirar las cosas desde Lima, miradas desde el Cusco también se miran de diferente manera. Ese gobierno y ese Congreso está por debajo del error estadístico. El error estadístico es 2.5. Cuando hablamos de 4% de la presidenta o del Congreso, de 5%, en realidad es el promedio nacional. Los promedios nacionales indudablemente engañan, engañan. Entonces, ¿la baja popularidad la hace que se pueda uno levantar control? No, la baja popularidad es un rechazo al gobierno. Estamos en una situación de desgobierno y no podemos perder de vista de que ese gobierno puede caer en implosión. Porque esa es la realidad en la que estamos, ¿no? Y entonces, por supuesto, nosotros queremos una salida democrática a la crisis. Y esa salida democrática a la crisis implica indudablemente respetar la voluntad popular. Dina Boluarte no ha respetado la voluntad popular. Si bien es cierto que se eligieron una plancha, todos sabemos pues que las planchas son planchas cerradas. Que uno elige uno y dos, no es voto preferencial una plancha, no es una plancha cerrada. Y por supuesto que era parte de esa plancha. Pero gobierna con los que perdieron las elecciones. Y por lo tanto no se respeta los 8.800.000 votos de todas las personas que votamos, efectivamente, por una alternativa diferente a la del fujimorismo, como sistemáticamente lo venimos haciendo estas décadas, ¿no? Víctor Andrés, la misma pregunta. ¿Se puede llamar en democracia y llamar un gobierno usurpador y pedir insurgencia? Bueno, me alegro mucho estar con mucha... la aprecio mucho y soy consciente, además, del buen trabajo que hizo en Uruguay. Sí, claro que sí. Gracias, además, por ello. Sí, sí, así que creo que es un gran trabajo y representarse dignamente al Pairún. Pero en esto que acaba de decir, estoy totalmente en desacuerdo, señor presidente. No se trata de que tenga el gobierno 2%, 10% o 15% o 20%. No se trata de porcentajes, ¿no? Se trata de que ese precepto constitucional fue colocado en el año 79 por las constituyentes de aquella época, por la izquierda que participó en la Asamblea, pero que no quiso firmar la constitución. No la firmó. No la firmó. Así que están invocando una constitución que ellos no firmaron y el 93 lo que hace la constitución del 93 es un poco copiar eso, resumidamente. Es la misma constitución un poco condensada y quizás por eso está tan mal redactada. Además fue redactada por Marta Girma, que era lingüista, pero que no era constitucionalista. Y presidía la constitución permanente por un cooperativista, que es una persona muy respetable, pero que tampoco era experto en el tema. Así que es una constitución reducida y que lo único que muchos le invocan es por qué tiene un capítulo económico que pudo haber tenido como no haber tenido. Pero ese artículo se colocó por Velasco, reacción al Velascato. El artículo de la insurgencia. Así es, que la recoge la constitución del 79 y que la repite la actual. Pero fue recogida por Velasco, contra Velasco, contra militares usurpadores de poder. Ese artículo se pone en el 79, se repite en el 93, pero sí, está vigente. Sí, sí, está vigente. Está mucho más claro. Pero yo hablo de la democracia, mi pregunta es que estamos en democracia y el artículo dice que no se debe obediencia a un gobierno usurpador. Así es, a este paso estoy llegando. Ese artículo existe, se puede invocar, pero no en este momento, no en este gobierno. Usurpador, no. La señora Móluarte, que yo no he votado por ella y no me gusta como presidenta, y veo que el caso de los Rolex y las frivolidades y las cosas que hay alrededor me irritan. Ahora, sin embargo, tengo que reconocer que no es un gobierno usurpador. Ella era vicepresidenta, no lo elegimos nosotros, la eligieron sus partidarios. Que ahora piden la insurgencia. Que ahora piden la insurgencia. O sea, no se puede pedir la insurgencia a un gobierno que no es usurpador, que es totalmente legítimo, que no tenga respaldo, que sea rechazado. Es otro problema, busquemos otra salida. Pero de alguna manera llamar a las armas y llamar a que el pueblo se levante y que el pueblo no respete la ley, me parece que es un atentado contra la democracia y el Estado de Derecho. Pero si me permiten, ¿hay algo más? La señora Mendoza... Pero permite que haya un comentario frente a lo que dice Vitocho. Él aclara bien de que la izquierda efectivamente trabaja en todo ese periodo de la constituyente planteando un juicio político a la dictadura. No, tenemos una posición diferente a la que tiene la derecha en ese momento. Y es la derecha la que pone ese artículo. Justamente la izquierda no lo firma. No lo firma en el 79. Bueno, por eso. Es que a lo que se hace refiriendo es de dónde surge ese artículo, ¿no es cierto? Y efectivamente, no es que nosotros somos los que firmamos ese artículo, sino más bien todo el otro bloque contrario a la izquierda. Y luego, el 93 es ratificado. Es ratificado más allá si Marta Gillebrandt redactó bien o redactó mal, ¿no? Ese es un tema absolutamente secundario. Es vigente, exige. Resulta ser que acá se quieren cumplir todos los artículos de la constitución menos el que nosotros apelamos. Porque es una salida constitucional. Ahora, pero... Que se llama la volvarte porque no es un tema estadístico, Vitocho. Es un tema político. O sea, estamos en una situación absoluta de desgobierno en el país. Pero la señora Mendoza no solamente llama con la palabra la insurgencia, sino también el sábado. Llamó a una marcha para mañana contra Dina Volvarte, contra el gobierno. A ver, así que los invito a ver... ¿Y vamos a pedir las marchas? Vamos, no. Yo no estoy diciendo eso. Ah, para entrar a mediar. Pero quiero que veamos juntos este llamado que hace la señora Verónica Mendoza. Movilización, hermanas, hermanos. Porque hoy es nuestra principal herramienta para expresar nuestro repudio a esos mafiosos. Y tenemos dos hitos muy concretos en el corto plazo. Se ha convocado una movilización y gran paro nacional desde las organizaciones sociales y sindicales este 19 de julio. Y el nuevo Perú va a estar en todas las regiones agitando sus banderas, poniendo el cuerpo, alzando la voz. Pado nacional, respuesta popular. Los familiares de las víctimas de las masacres de la dictadura nos están convocando. Nos han llamado a la movilización nacional este 28 de julio para exigir justicia para las víctimas de la represión. Ahí también, hermanas, hermanos, tenemos que estar. La señora Mendoza, como hemos visto en el primer y en el segundo video, primero llama a una instrujencia y luego llama a una convocatoria nacional, a una paralización mañana, a una marcha. Yo les pregunto, ¿quién asume la responsabilidad si mañana esto deviene en violencia? Víctor Andrés. Yo quiero aclarar una cosa a mi distinguida mía, Mocha. ¿Velasco percibió a la izquierda? Nunca. ¿A qué izquierdista percibió Velasco? Percibió a Ulloa, a Arias Estela, a José María Alejandra de Ureta. ¿Por qué fueron asesinados todos los dirigentes de la Federación Minera? ¿De la izquierda durante Roberto Velasco? Por supuesto, Pablo Inza es asesinado en ese periodo. Y la masacre de Cobrisa se produce en ese periodo. Y la persecución a los dirigentes se produce en ese periodo. ¿Pero fueron los culpables? Por supuesto. ¿Fueron asesinados? Pero, mira, los cubrieron todos perfectamente bien. Son noticias que casi me aparecen. ¿Cómo? Porque la derecha da una salida de impunidad a Morales Bermúdez. Pero volvamos... Porque se le da una salida de impunidad a Morales Bermúdez por ejemplo que la izquierda levanta el juicio política de la dictadura. De acuerdo, pero volvamos a 2024, a lo que pase mañana. ¿Quién se responsabiliza? Bueno... Ante una violencia. Evidentemente, tendrá la señora Mendoza a la hora de convocar este paro con la CGTP y con otras organizaciones políticas. Tendrá que hacer un paro sin violencia. Bueno, tendrá que asumir las responsabilidades en el caso que ellos desaten la violencia. Espero que no lo hagan. Y que protestan. Es buena hora que protesten. Todos queremos protestar porque la situación no está buena en el país. ¿Quién puede decir que está mejor que antes? En absoluto, ¿no? La pobreza ha aumentado. El desempleo también. Y la burocracia, la injusticia, los servicios públicos, todos están muy malos. O sea que todos queremos protestar. Pero hay que hacerlo con absoluta tranquilidad y no provocar la violencia porque evidentemente el Perú está harto ya de violencia. Nosotros llamamos a todas las fuerzas políticas a que si, como dice Vitocho, todos queremos protestar, protestemos. Porque ese gobierno no da más. Y efectivamente, la protesta es un derecho legítimo. La protesta es un derecho constitucional. La expresión pública es un derecho constitucional. Espero, pues, que el alcalde de Lima no nos cierre las plazas. Que no genere más bien violencia y malestar porque, digamos, la violencia. ¿Usted cree que al cerrar las calles se genera violencia? Eso es lo que está diciendo. Por supuesto que sí, porque ustedes van a tener que traspasar una... No, yo no tengo la ruta de la marcha en esos momentos. Yo no soy la persona que diseña, que diagrama ni hace plan de rutas. No es el rol que me corresponde a mí. Pero efectivamente, la protesta es una legítima expresión de la democracia en ese país en una situación de hambre, miseria, desempleo, recesión. Efectivamente, la población no da más. O sea, no hablemos, pues, del nivel de gravedad que hay. Tenemos nosotros cerca de 300.000 contagiados de dengue. Y sigue tan horonta, pues, la ministra de vivienda con el tema del agua. Y eso tiene que ver, pues, con el agua, ¿no? Un país, efectivamente, cuyo modelo nos deja más de 300.000 muertos por COVID-19. Y es un acto impune. Un país que nos tiene sin desempleo. Un país impune contra que ingobernable en ese momento. ¿Estará usted de acuerdo? Pero es ingobernable, es ingobernable. Martín Vizcarra. Y aquí es cara que se hubiera la protesta. Por favor, nosotros pues no hemos votado por Martín Vizcarra. ¿No le dieron apoyo a Martín Vizcarra? Bueno, efectivamente, nosotros no votamos por Martín Vizcarra. Así lo apoyaron a Martín Vizcarra. Los hombres son candidatos, Martín Vizcarra, está claro. ¿El ministro de Economía? ¿El ministro de Economía con Martín Vizcarra? Por favor, el ministro de Economía no es... O sea, usted habla de protestar. Pedro Franque fue Pedro Castillo. Sí, claro, lo de Pedro Castillo. ¿Cómo vas a confundir un presidente con otro presidente? ¿Un ministro con otro presidente? ¿Pero usted habla de impunidad, de COVID? No, 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 no. Nos queremos envolver en una nube y hacer turbio este mensaje. No es así. La realidad, bueno. ¿Hace una continuación? ¿El gobierno de Castillo del...? Del de Vizcarra. Pero digamos, esa es la... La misma gente. Esa es la... De un gobierno al otro, sin dejar el puesto de trabajo. Pero Vizcarra, pues, era parte del gobierno del PPK. O sea, no es ni la misma corriente política. Al que apoyaron. No. Al que Verónica... Verónica Vizcarra apoyó. Votamos en contra... Votamos en contra... Votamos en contra de Keiko Fujimori. ¿Y a favor de qué? Votamos en contra de Keiko Fujimori. ¿Por qué hay que detener el avance del retorno de la dictadura al Perú? Que lo tenemos como un problema hasta el día de hoy. Entonces, no podamos en vista cuáles son los criterios. No, es que si tú te abstienes, no ganas. Pero, pero, perdón. Si tú te abstienes, no ganas. Tú tienes que ejercer votos. No podemos llamar a la población a que sea así. A que sea así. Que no hubo un revista internacional. No, 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 no. Que el levantamiento no puede ser un voto contra Keiko y contra el avance del terrorismo. No, no, no. Pero para eso, para la dictadura... Según Vizcarra era la primera dama de la dictadura. Que tienes, que tienes. No, porque con la abstención no se gana. Según su posición, era preferible votar por un candidato para ustedes de derecha con tal de frenar a Keiko. ¿Esa era la posición? Mira tú, para nosotros hay que contener a la dictadura y votar por expresiones que pudiesen representar formas democráticas, efectivamente, en el ámbito de la política. Él tenía otros problemas en el ámbito de la economía y representó una fuerza obligatoria. Es por eso, efectivamente, que nos sumamos también a que PPK no siguiera en el gobierno. Sí, hicieron la vacancia. Sí, hicieron la vacancia. Los apoyaron primero, después promovieron la vacancia. Ni hicimos una forma de distraer a la población con información que no fuera. Pero aplaudieron el número Macarro y Vizcarra rápidamente, lo aplaudieron, o sea, salieron a protestar cuando fue vacado Vizcarra. Entonces... No, salieron cuatro millones de personas. No, no, ¿cuánto no quieres? No, no, ¿cuánto no? Pero ahorita las calles, ¿cuánto millones? En Lima que tenemos, por supuesto. Quizás cuarenta mil. Quizás cuarenta mil. Quizás cuarenta mil. Quizás cuarenta mil. Para sacar a Medina. A ver, vamos a ordenar. No es cuatro millones, no es así, pues hay que empezar a apostar. Ahora vamos a... ¿Qué es los periódicos? No, no, periódicos. Depende de qué periódicos. Depende de qué periódicos. No, no, lo que quieras, lo que quieras. La calle. A la lectura de la calle. Yo he hecho mis propias encuestas. Todos hemos estado en algún momento en la calle, pero volvamos al tema que nos convocó, que era la insurgencia, que era la marcha. Creo que están clarísimas las posiciones de la señora García Naranjo y del señor García Belaunde. Pero yo quiero volver al tema de la insurgencia y que la señora Mendoza podría estar rayando en el delito. Porque hay que recordar que actualmente el expresidente Pedro Castillo está preso precisamente por haber subvertido el orden democrático. Y tenemos una publicación de X del Poder Judicial. El Poder Judicial prolonga por 18 meses la prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo en la investigación en su contra por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Eso ha llevado a la cárcel a Pedro Castillo. ¿Cómo ven ustedes que la señora Mendoza podría estar rayando el delito en tanto que dice que se revela, llama a la insurgencia ante un gobierno que llama a un usurpador? Bueno, yo creo que está bien. O sea, el golpe de Estado es clarísimo. Es un golpe de Estado frustrado en todo caso. Pero fue un golpe de Estado. El hombre anunció en televisión oficialmente con la banda presidencial que cerraba el Congreso y que se sometía al país a un estado de emergencia, suspendía las garantías, etcétera, etcétera. Eso lo hemos visto todos los peruanos. Pero claro, parecería que ellos no lo han visto. Parece que están viendo otro programa de televisión, una telenovela, probablemente. No nos estás leyendo las informaciones de nadie, parece ser. No, pero... ¿Por qué iba a ir a ver? Yo he visto la televisión y he visto... Nosotros... ¿Hubo una subversión al orden constitucional o no? Nosotros nos hemos pronunciado porque se produjo un golpe fallido. Sin ningún titubeo. Así que, en fin... Golpe de Estado. Pero no he visto ninguna... Lamentablemente, tu periódico... Golpe de Estado. No, yo no tengo ningún periódico. Yo no soy dueña. Yo no soy dueña de ningún periódico. Yo escribo para un periódico. Pero no soy dueña de ningún medio. Está claro. No es cierto. Esto ha sido tan finida la protesta que no... Que ha pasado desapercibida. No, no, no. Y han seguido trabajando con la señora Bularte hasta que... Ahora, a lo que queremos entrar en el debate... Nosotros renunciamos. Lo que... Víctor Andrés y Aida, en lo que tienen... En qué información está... Pero para decirte, lo que no podemos permitir es que ahora se amenace a Verónica Mendoza para meter la presa. Nadie ha hecho aquí una amenaza. ¿Dónde está la amenaza? Mira, pues, el periódico. Mira, al congresista Cueto, que plantea... Hace lo mismo que se dice. Está en el límite. Hay que meter la presa. No, pues, pero a ver, a ver, a ver. Vamos a hablar. Aquí hay un gobierno que es usurpador o no. No es usurpador. O sea, no me gusta. Entonces, ¿qué pasa? Lo critico. Pero le hay un usurpador no puede usurpador. ¿Qué pasa si alguien se levanta contra un gobierno constitucional? ¿Qué pasa si alguien se levanta contra un gobierno constitucional? Esa es la Boluarte gobierna con los que perdieron las elecciones. Es otro problema. Este es la realidad. No, no, no. Es otro problema. Podría gobierna con que le da la gana. Tendrá que haber venido a la nación de juez. A ver, pero... De 8.800.000 votos... ¿Cómo es? A ver, a ver, Aida, vamos a escuchar a Víctor Andrés. Siempre hay interpretaciones auténticas, pero la realidad es que no estamos... Y la auténtica también. Por eso. Pero estamos claros que no se está respetando la voluntad popular de 8.800.000. Y bueno, por eso, hay gobierna con y para los que perdieron las elecciones. Yo tampoco la respeta. Esto tiene que ser rechazado. Bueno, pero nosotros no la respeta. Bueno, volvamos a Dina Boluarte. Volvamos a Dina Boluarte que los... Para DIN, para ustedes. Que están... Víctor Andrés dice que es un gobierno constitucional. A ver, Aida, vamos a ordenarnos. Vamos a ordenarnos. No, 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 pero hay que escucharnos. No tenemos paladines. Hay que escucharnos. Pero nunca los ha visto que han criticado a tu gente en el Congreso. ¿Quieres que te mande textos? No. ¿Quieres que te mande textos? A ver, vamos a volver. ¿Cuándo? ¿En el 19? ¿No salió al Congreso el 19? ¿En el 19 no existía Castillo como candidato? No, pero ya era... A ver, a ver, a ver. ¿Existía Castillo? ¿Castillo existía...? ¿Nosotros somos velasquistas? ¿Defendieron a Velasco? ¿Nosotros somos velasquistas? Sí, defendieron. La historia, tú que te encantas. A ver, volvamos. Víctor Andrés y Aida. Víctor Andrés y Aida. Volvamos, Alina, a volvarte. ¿Por qué? Porque hoy Amnistía Internacional ha emitido un informe que dice ¿Quién disparó la orden? En el que responsabiliza a Volvarte por todas las muertes de las protestas y por violaciones a los derechos humanos. Veamos. Un informe que titulamos Racismo Letal. Ya dábamos hecho de lo que había ocurrido, de cómo habían afrontado las autoridades, las fuerzas armadas, el ejército, la policía del Perú, esas protestas. Cómo había habido una represión, cómo había habido un uso excesivo de la fuerza, uso de la fuerza letal con armamento letal. De esos 25 casos, al menos 20 tenían evidencias claras de poder ser ejecuciones extrajudiciales. Ya que lo que ha... Hablan de racismo letal. Hoy día el Congreso ha archivado esta denuncia por las muertes en las protestas. Y Amnistía emite este comunicado. Víctor Andrés. Yo creo que el Congreso ha hecho mal en así ver el caso. Yo creo que el caso ha debido investigarse. También la reacción de Amnistía, yo tampoco creo mucho en Amnistía porque ha cometido muchísimos errores. Lo hemos visto en la década del 80 que calificaba asesinatos a una serie de hechos que no lo eran así. Nosotros lo hemos investigado en su momento. Pero en todo caso, creo que sí, el gobierno no ha resuelto el tema de las denuncias. No las ha resuelto. Y se ha expuesto a este tipo de denuncias de Amnistía que exageren el caso de racismo. Yo creo que ha habido racismo. No ha habido simplemente excesos, abusos del Estado, excesos del Estado, sí, excesos del Estado en la represión. O una represión quizás irracional o quizás desproporcionada. Eso sí lo creo. Pero esto es culpa del gobierno que no profundizó sus investigaciones en su momento. Eso es verdad. Bueno, estamos parcialmente de acuerdo. Qué bien que diga parcialmente. ¿En qué están en ese acuerdo? No vamos a matar al mensajero. Es decir, ahora hay que encarificar a Amnistía. No matemos al mensajero. Vayamos al tema de fondo. Y en el tema de fondo, por supuesto, pues que han habido masacres, que han habido muertos. Y pregunto, ¿ha muerto algún García Belagundo? ¿Ha muerto algún García Naranjo? O sea... ¿Aluna Mocha ha muerto? Por eso te digo. ¿Ha muerto algún García Belagundo o no? ¿Ha muerto alguna García Naranjo o no? Eso justamente estoy diciendo yo. ¿Ha muerto Quiso? ¿Ha muerto Mamani? ¿Ha muerto Aymara? ¿Ha muerto Galizaya? Bueno, mamá, efectivamente... Entonces, ¿usted está de acuerdo en que hay un racismo? A ver, a ver. Déjeme hacer una pregunta. Pero el informe... Pero la policía... Aida y Víctor Andrés. Aida y Víctor Andrés. Entonces, ha sido... Aida, déjame hacerte una pregunta. ¿Ha habido racismo letal, entonces? En la parte que sí estoy de acuerdo, efectivamente, es que el Congreso no ha podido, sin investigar, efectivamente, decir ya que ella es inocente, que no hay que seguir investigando. Inaceptable. Pero, ¿ha habido racismo letal bajo tu punto de vista? ¿Racismo letal? Hay racismo. Hay racismo. ¿Tú crees que sí? ¿O sea, que se mata por raza? ¿Por qué no mataron a blancos en Miraflores? ¿Por qué? También se salió a protestar. No, 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 no. Es que si hay un componente de racialización... Bueno, ¿y entonces...? En ese país se decía mata a un indio y a patria, así se decía en el siglo pasado, ¿verdad? En el siglo pasado, estamos en el siglo XXI. Han pasado 100 años. Tenemos en ese... En el siglo XXI. Víctor Andrés, a ver, Aida, 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 escuchemos a... No se ha matado ni me. Escuchemos a Víctor Andrés sobre el tema de racismo. Esto no sería en Miraflores. Aida, por favor, Aida, deja escuchar la respuesta de Víctor Andrés sobre racismo. En San Isidro y en Miraflores no han habido esas protestas. Pero no matarían. Entonces, ¿cómo vas a matar al aire? ¿Cómo va a afectar un tiro al aire? No, no sea... Pero es una forma de señalar... No, las protestas han sido básicamente en el sur y han sido sumamente violentas. Y han sido... ¿Estaban Miraflores y San Isidro porque votaron por qué? Es otro problema. O sea, no estamos hablando por qué votaron. Es el mismo problema. Es un problema de los... Porque no lo podemos dejar de virar integralmente. No, no, estamos hablando de los hechos de violencia exactamente. Sí, sí, sí. La votación es una cosa... No, 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 no. ¿Por qué responde a una población? Esa población... ¿Quién sabe que a una población es de esa población? La protesta fue en punto. Pero nosotros... Esa población fue un porcacillo y sentía que le habían quitado su gobierno. O sea, lo que ha pasado es una violencia desproporcionada. Sí, letal, de abuso de la fuerza. Así es. Y irresponsable. En el sur. Pero quienes han ejercido esa violencia han sido los que se levantaron y tomaron los aeropuertos y los incendiaron. Y la represión que ha sido desproporcionada. Es cierto. Pero ¿quiénes los han reprimido? Las fuerzas del orden. Que son aimanas también. Que son aimanas. Que son quechuas. O sea, no podemos decir que acá había racismo. No, no, no. No es así. Bueno, y muchísimas gracias. Ya escuchamos, Aida, ya escuchamos tu posición. A ver. Por favor. Víctor Andrés y Aida. ¿Crees que ellos querían matar a sus hermanos? O es que reciben órdenes. Eso se te da que establecer. Ah. ¿Y por qué no se siguen en el gobierno? Ya, muchas gracias, Aida. Ya escuchamos las dos posiciones respecto al racismo letal. Hemos escuchado lo que ambos tenían que decir. Y yo les agradezco. Y yo les agradezco su presencia esta noche al final del día. Muy bien, amigos de Informativo Perú. Entonces, candente debate. En los estudios del canal Ender Vitocho y Mocha García Naranjo. No te olvides dejar tu me gusta. Compartir este video. Y por supuesto, suscribirte a nuestro canal Informativo Perú. No te olvides. No te olvides. No te olvides. No te olvides. í